Los dueños de negocios, principalmente ferreterías, han convertido en un factor de riesgo la calle de Zaragoza en el centro de la ciudad de Oaxaca, pues los transeúntes ya no encuentran espacio sobre las banquetas, que están ocupadas por enormes rollos de mangueras, tinacos, cajas y herramientas que los dueños de estos establecimientos sacan a la calle para exhibirlos. Y realmente es difícil, por no decir complicado, caminar en las banquetas de la calle de Zaragoza, en el tramo que va de Edmier y Terán a Díaz Ordaz. Este enorme rollo de manguera para riego obstruye totalmente el paso peatonal, pero a nadie le importa. Más adelante, otro establecimiento ha sacado a la calle parte de su mercancía para mostrarle al público. Quienes caminan por ahí también deben sortear ese obstáculo y los enormes hoyos sobre la banqueta. Es cosa de todos los días. El comercio formal ha salido a la vía pública, poniendo en riesgo a quienes deben transitar sobre la calle de Zaragoza. Con información de MBM Televisión.